Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Planeta Vino Tinto? Soy su amigo servidor Juan David Elvis, el emperador del gol en los estudios de Play TV, tu canal. En estos momentos vamos a hablar de la previa entre Deportes Tolima y el cuadro de América de Cali en su partido número 200 por liga. Recordemos, encuentro que se jugará el próximo miércoles 31 de enero a partir de las 8 y 20 de la noche por la fecha 3 del fútbol profesional colombiano. Antes que nada, por supuesto, les vamos a contar todas las novedades del cuadro de Deportes Tolima de cara a este importante encuentro, pero no sin antes decirles que por favor comenten, compartan y se suscriban a nuestro canal de YouTube Planeta Vino Tinto Oficial. A continuación, vamos con las declaraciones del capitán del histórico Julián Quiñones, quien estará en su partido número 350 con la camiseta del vino tinto y oro frente al cuadro Escarlata. Sus impresiones de cara a ese importante cuento la escuchamos a continuación. Julián en Buenos Aires, Mauricio Maya de Ator Bogotá, el opinó metormado del fútbol fue así. Pues ya, teniendo en cuenta que van a enfrentar a un América de Cali que viene a hacer ese fin de semana buen número de goles. Usted se ha convertido en aquel jugador especialista que cuando hay cobre tiro de esquina, tira a buscar la vía aérea. ¿Y en qué acuerdo algo sobre el compañero quien comparta la posición de ejesos centrales en que cuando exista la oportunidad de contraataque, mientras usted vaya a cabecear, alguien se quede protegiendo al arquero en la zona posterior? Sí, eso es trabajo. Creo que pronto en el segundo gol con Fortaleza nos pasó. Yo creo que las cosas se estructuran desde el entrenamiento, ya cada quien sabe su rol dentro de la cancha. Siempre que vamos los defensas a alguna pelota quieta, ya hay un tipo de jugadores diseñados y estructurados para quedarse. Entonces creo que siempre eso lo maneja el profe. Creo que sí, América viene también de hacer un buen partido, al igual que nosotros. Nosotros ganaron 4-1, nosotros también. Lo que pensamos nosotros, pues ellos también estarán pensando lo mismo. Igual, sabemos que estamos en nuestra casa y no podemos ceder más puntos en nuestra casa. Por ahí hacemos con Fortaleza. Creo que ahorita es un gran partido, ¿no? Dos grandes equipos que vienen haciendo las cosas bien y esperamos que sea un excelente espectáculo para todos. Hola, Julián. Buenos días. Julián, tomando un poco ese tema de sus 10 años en el minuto interno, ¿qué significa para usted estar ya 10 años en la institución Fijado, donde ha pasado buenos momentos más, buenos por supuesto? ¿Y qué significa eso para usted? Y también en esta ya primera década con el deporte de Solimar, ¿qué quiere cumplir o qué le gustaría realizar que antes no haya hecho con el minuto interno? Gracias. No, creo que aquí hay un punto muy importante, ¿no? Primero que todo agradecido, tanto con ustedes como con don César, con don Gabriel, que paz descanse y toda la afición, ¿no? Creo que a veces no hemos vivido momentos tan buenos y lo hemos sabido vivir, como también hemos vivido momentos súper especiales en la institución donde hemos conseguido cosas muy importante. Gracias a Dios, de pronto puede tener uno de cara en las penas doradas del club, porque con los títulos que se consiguen, ¿no? Creo que no ha sido fácil, han sido 10 largos o cortos años como le pueda mirar, pero no, creo que de todas las palabras de agradecimiento, tanto a todos ustedes como a la afición y a los dueños de esta institución. Muy bien, destaca por supuesto el capitán de campo, Julián Quiñones, las principales virtudes del cuadro americano para enfrentar al deporte Stolimo, un equipo rápido, un equipo que le gusta el fútbol ofensivo y que recordemos, viene dos resultados, ¿no? Primero derrota en su debut, en la fecha 1 y luego por supuesto la goleada del cuadro americano frente a Nacional en el Clásico Colombiano, cuatro goles por uno en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Lo primero que tienen que saber de cara a este importante encuentro es que por determinación de la Comisión Local para la Seguridad, la Convivencia en el Fútbol, se habla de un cierre de fronteras no solamente para este partido, sino frente al cuadro de los millonarios, dos partidos que tendrá muy en cuenta el cuadro de deportes Stolima. Por supuesto, se hace la invitación que los hinchas del equipo visitante ingresen sin distintivos, también obviamente se dará a disposición el 100% del aforo a todos los hinchas locales del deporte Stolima. Y aún más importante, se invita por supuesto del club a una asistencia masiva a ambos encuentros. Comparando por supuesto las alineaciones, recordemos que el deporte Stolima tuvo el siguiente once en el primer y segundo encuentro. Cháverra fue el portero. La única novedad de la fecha 1 a la fecha 2 en zona defensiva es la de el ingreso de César Aydar en la victoria frente a Deportivo Pasto, frente a Juan José Mera. Recordemos que Aydar no está aún en el nivel futbolístico. Se mantuvo el mismo frente de ataque solamente con un cambio. Brian Gil, que recordemos anotó en la fecha 2 frente a Deportivo Pasto y Diego Arazo que oficialmente ese fue su último partido con el cuadro de deportes Stolima. ¿Y por qué? Según lo que se conoció extraoficialmente, hay una oferta formal de parte del Vélez Arfield de Argentina por el jugador Diego Arazo. Se habla de un valor aproximado a los 1.2 millones de dólares. Además, hay que hablar que el deporte Stolima conserva el 80% del jugador frente a un 20% que tiene el Deportivo Independiente de Medellín. Este 80% fue adquirido por 800 mil dólares y obviamente se está a la espera de tener una plusvalía con la venta de Diego Arazo al fútbol argentino. Después de comparar estas dos alineaciones y hablarles el tema de cierre de fronteras, vamos a escuchar a Brian Rovira en la siguiente intervención donde habla también de cuándo podría regresar de cara a los siguientes encuentros. Se habla de que puede regresar en la fecha 5 frente al cuadro de la equidad y por supuesto lo que piensa de cara a este partido muy importante frente al cuadro de América de Cali. Así que a continuación vamos con las declaraciones de Brian Rovira, uno de los referentes actuales del cuadro Deportivo Stolima. Buenos días, Gabriel Rande, Enfoque TV. Brian, para preguntarle lo que será el partido frente a América, usted vuelve a la entidad luego de dos años. ¿Qué pudo aprender? ¿Qué experiencia pudo adquirir luego de salir al exterior y ahora regresar al Deportivo Stolima? Bueno, así mira, yo lo decía en estos días y yo creo que ver el fútbol desde otra manera, desde otra perspectiva, yo creo que ahí me dio un salto de calidad en esa intención de seguir aprendiendo, de seguir entendiendo el juego y yo creo que la dinámica y la intención, yo creo que estamos a un punto de equilibrio frente a ellos y no, ahora es con el deseo de venir a aportar, de seguir creciendo, que uno en esto cada día aprende. Brian, buenos días de Centauro Televisión, Centauro Deportes. Brian, en la vida hay un dicho que dice que nadie es indesplizable, nadie es insreemplazable, pero se fue cuando David Ríos de la institución y se buscaba qué persona, qué jugador iba a cumplir esa posición. Hoy llegó usted con grandes expectativas y por un paso muy, muy, muy recordado por los hinchas del Deportivo Stolima. ¿Qué podemos esperar de Brian Rovira, sobre todo la hinchada de Brian Rovira cuando vuelva al equipo titular? Bueno, sí, tú hablabas de Juan y Juan dejó su legado, fue un gran profesional y siempre se entregó al 100 por el club. Ahora estamos nosotros y nosotros somos los que tenemos que dar ese escalón y de parte mía siempre voy a entregarme al 100, sea desde donde me toque, con la mejor intención y yo creo que tenemos un grupo muy lindo, estamos creando una gran familia y eso se ha reflejado. Entonces, yo creo que de parte mía, como de todo el grupo, es la entrega, no nos vamos a ahorrar nada y que cada día vamos a ilusionarnos más. Un dato no menor acerca de Brian Rovira es que utilizará la número 14 heredada por Juan David Ríos, que en ese momento está en el cuadro deportivo Pereira a la espera de ser convocado y por supuesto ser titular con el cuadro aurirrojo. Pero bueno, hablemos en concreto de los números de este importante encuentro entre Deportes Stolima y América de Cali. Será el partido número 200 por liga, recordemos entre Pijaos y Escarlatas, 53 victorias en el cuadro de Deportes Stolima, 83 el conjunto americano y 63 empates. 243 goles, completa la historial para Deportes Stolima y 304 para el conjunto americano. Recordemos que la última vez que se vino las caras de ambos equipos fue el 16 de julio de 2023, partido por la fecha 1 del torneo finalización del año pasado, victoria de la América de Cali, un gol por cero, con anotación de Facundo Suárez, recordemos al minuto 25. Los goleadores históricos de este encuentro, Jorge Ramón Lafira Cáceres con 13 goles y Guillermo Galavís, extremo costeño de los años 50 y 60 para Deportes Stolima con 8 anotaciones. Pero bueno, hablemos del 11 titular, que es lo más importante de cara a este importante encuentro. Lo primero es que podría presentarse la única variante en convocatoria, la de Neto Volpi, de cara pues a este encuentro y se esperaría que obviamente estuviera dentro del grupo de los 18 convocados. Juan Camilo Chaverra por lo pronto sería el portero, obviamente la espera de lo que pase con Neto Volpi. Si no es titular Volpi frente a América, sería frente a Millonarios. Hablemos también del señor Jormar Hurtado, quien sería nuevamente lateral derecho. Hablemos también del lateral izquierdo, quien es Junior Hernández, recordemos Junior Hernández, jugador del cuadro Deportes Stolima, Canterano además, quien ya está pasando por la marca de los 150 partidos. Julián Quiñones, capitán de campo, central por derecha, será su presentación número 350 con el cuadro Deportes Stolima, a nueve del récord que ostenta Germán La Chancha Castellanos. César Aydar, central por izquierda, complementando la defensa, a la espera por supuesto de una salida al fútbol europeo. Una línea de dos volantes pivotes, mientras obviamente regresa Brian Rovira, seguirán siendo titulares, tanto Cristian Trujillo como Juan Pablo Nieto. Sin tocar la base, porque recordemos, David González es un técnico que apuesta a la continuidad del proceso, estarían Jason Guzmán como enganche, por supuesto estaría a la derecha Jason Lucumí, a la izquierda Kevin Pérez y en punta Brian Gil, de quien se espera mucho por parte del cuadro Deportes Stolima. Este es el informe planetario de cara al siguiente encuentro, recuerden por supuesto estar en sintonizados el miércoles 31 de enero a partir de las 7 y 40 de la noche por el Facebook Live de Planeta Vino Tinto y el YouTube Live de Planeta Vino Tinto. Suerte y pulso de la capital musical de América, esto fue nuevamente un informe planetario donde les traemos las novedades de cara al partido número 200 por liga entre Deportes Stolima y América de Cali.